En un momento hasta ahí vamos a transmitir el acto cívico, vamos a aprovechar ya que tenemos todo preparado, saludamos a todos los que se encuentran allá en cabina, los compañeros allá, el amigo Marcos está en cabina pendiente por si en un momentito pueda suceder allá algo, entonces vamos a agradecer a todos los patrocinadores Abarrotes el Jaguar en calle 3 de octubre 205, Miahuatlán, Oaxaca, teléfono 5720519, servicio a domicilio sin costo adicional, bueno Abarrotes el Jaguar, un saludo para todos los que nos escuchan allá en Abarrotes el Jaguar, para todo el personal de trabajo, materiales para construcción La Guadalupe, estamos ubicados en la calle Palma 326, Colonia San Juan Bosco, Miahuatlán, Oaxaca, teléfono 9515454905, somos materiales para construcción La Guadalupe, saludos para los que nos escuchan allá en materiales La Guadalupe, y seguimos transmitiendo, están acomodando todas las personas que se estarán, que están presentes acá en el jardín, en el parque central de Miahuatlán de Porfirio Díaz, en un momentito ya se están preparando para dar inicio con este acto cívico, y nosotros seguimos, seguimos agradeciendo a todos los patrocinadores, Panadería Juquilita, surtimos pedidos a domicilio, visítenos en la carretera Oaxaca-Porto Ángel, 315 barrio San Juan Bosco, Miahuatlán, Oaxaca, junto a la farmacia Quero, Panadería Juquilita, y pues un saludo también para los amigos, allá el personal de trabajo de Panadería Juquilita, allá para el amigo Renato, que nos escuchan en la farmacia Quero, para toda la familia que nos escucha en, allá en el barrio San Juan Bosco, gracias Ray, en un momentito vamos a dar lectura a los mensajes que están llegando a través del 951-236-2531, agradecemos también a Phoenix Restaurant, servicios al teléfono 57-21-83-3, aceptamos tarjetas de crédito, Phoenix Restaurant, pues saludos para los que trabajan, para todo el personal que nos escucha en Phoenix Restaurant, también al doctor Juan Arturo Altamirano Jarquín, también amablemente se une a este festejo, medicina, médico cirujano, consulta previa, médico cirujano, consulta previa, cita de lunes a sábado, teléfono es el 57-217-82, el celular 951-110-1842-16, está en, perdón, 951-117-1842, en la calle 16 de septiembre, número 207, vamos a continuar con todos los datos de los diferentes patrocinadores, que se unen a este cuarto aniversario de Salud Radio, y un saludo para los guerreros, a los guerreros de la vida, allá a la amiga Coca, a Tom, a Pedrito, al amigo el Príncipe Azul, también, para todos los que nos escuchan allá en la ciudad capital de Oaxaca, los que nos escuchan a través del internet, de las redes sociales, saludos para todos ustedes. Continuamos, allá agradecemos a Molinos Guadalupe, allá a los antojitos que se encuentran al ladito, están allá sobre calle 3 de octubre, allá en el callejón, frente al Seguro Social, un saludo para la familia Alcázar, para el amigo Noé, que nos escuchan, y para todo el personal, allá en Molinos Guadalupe, Mini Super Primera de Hidalgo, también se encuentra allá en la calle Hidalgo, número 102, teléfono 57-201-95, saludamos a todos los que nos escuchan, allá sobre la calle Hidalgo también, a los amigos del barrio arriba, ropa y novedades, la barata. Vamos a mandar los micrófonos allá a cabina, amigo Marcos, si encuentras por allá nos escuchas, vamos a cabina, en un momentito regresamos para seguir transmitiendo los diferentes programas, las diferentes actividades que se estarán realizando aquí en el jardín de Megatlán de Porfirio Díaz, por último agradecemos al laboratorio Minilab, está en Nicolás Romero, 105 Colonia Centro, número 105 Colonia Centro, 57-20-799, Marcos, allá regresamos al micrófono, el micrófono está en la cabina, allá súbele a la música, allá por ahí súbele a la música. Gracias. 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 Nuestro amigo Marcos intenta ya regresar los micros a cabina, saludos para todos ustedes, regresamos.